Hoy vamos a hacer una receta vegetariana que es una de mis preferidas, es una sopa que se parte de una base de aceite de oliva y un buen sofrito de cebolla. Acá hay dos cebollas, hay cinco papas, todos los recortes de pasta que han quedado, todo lo rompí, lo puse acá y acá tenemos un poco de tomate seco y un poco de pulpa de tomate. Estos son nuestras conservas y acá hay recuperación, papas viejas, un par de cebollas y el aceite de oliva. Se arranca con el sofrito, entonces aceite extra virgen de oliva, acordémonos que el aceite de oliva y el almidón van a ser después nuestra salsa para todo esto. Y me olvido, hay que añadirle dos hojitas de laurel, una vez que tenemos todo el sofrito hecho y ya la papa han sofreído, se le añadió el agua, ahí se le añade dos granos de sal y dos hojitas de laurel y se deja cocinar por una hora. Es muy simple, yo se lo hago ahora, todos los ingredientes, base de sofrito de cebolla, se sofríen la papa, se le ponen los tomates secos y los tomates frescos, se le da una rehogada y ahí se le añade toda el agua. Cuando pasa una hora que se haya cocido bien la papa, se haya creado una salsa cremosa, una sopa cremosa, ahí se le añade la pasta en el momento en el cual queremos cocinarlo y comer. Claramente, si ponemos la pasta tiene que estar hirviendo, no tiene que ser fría la cosa, tiene que ser todo en calor. Una vez que tenemos la cebolla de esta forma, que haya ya empezado a alargar todo el agua, que haya cambiado de color, lo que vamos a hacer es añadir las papas. Tienen que sofreír igual que la cebolla. Son todas cortadas irregulares. ¿Por qué? Porque quiero que algunas se deshagan, otras pierdan forma y otras queden interas para después poderla comer con la cuchara. Ahora la seguimos sofriendo. Y una vez que toma temperatura, que empezó a cambiar de color la papa, ahí vamos a añadir todos los otros elementos, que son los tomates. En este caso son tomates secos. La primera vez que recogimos de las plantas y lo secamos al sol con sal y lo guardamos en aceite con menta y albahaca. Y estos son tomates pelados, pulpa de tomate, también pero de los últimos tomates de las plantas, que fuimos conservando sin piel y sin semilla. O alguna semilla puede quedar, pero casi nada de semilla. Ahora que tenemos este fondo así, ve que se está pegando todo. Esto es lo que a mí me interesa. Eso es lo que va a dar sabor y me va a alargar todo el almidón adentro. Estuve cociando la papa con la cebolla dándole vuelta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hace el mismo efecto que un risotto. Necesita alargar ese almidón que después nos va a dar el espesor de la salsa, del caldo. Ahora, primero vamos con tomates secos. Los tomates secos, si no lo pueden hacer ustedes en la conserva, como los tomates frescos, lo pueden conseguir ya preparados o ya hidratados los tomates o para hidratarse, que si quieren después les explico cómo pueden hacer para rehidratarlo y ponerlo bajo aceite. Y los tomates, que son en pelati, pueden comprarlos peritas. Ahora, nada más, se esperan tres, cuatro minutos, que se le da vuelta para que se incorporen los sabores a las papas y ahí se le añade agua caliente. ¿Si? Para esta cantidad de papas, que eran cinco papas medianas, cinco o seis papas medianas, acá harían falta dos litros, un litro y medio, dos litros de agua, que se le puede añadir un poquito más. Que una vez que rompe el olor, se le baja la llama y se deja cocinar despacito. Con, hemos dicho, el laurel y un poquito de sal, pero sin exagerar. Después de haber hecho la pasta, se cocinó dentro de la salsa y ahora yo tengo un pesto de avellanas y albahaca. Lo ponemos acá. Y un filo de aceite. Prueben lo que está muy bueno y muy simple de hacer.